En la Municipalidad de Lambaré no hay plata, dicen, para invertir en obras de infraestructura, como por ejemplo se requiere obras de ensanchamiento sobre el puente que está sobre el arroyo Lambaré, que a propósito con cada temporal y que genera un impresionante raudal, no solamente se generan pérdidas materiales, sino muertes. Y es por eso que los concejales lambareños recurrieron al Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones específicamente para solicitarles ayuda y hacer estas obras de infraestructura y por sobre todo para asistir a las familias afectadas en el distrito. En estas condiciones totalmente arrebasadas se encuentra el precario puente del arroyo Lambaré en los días de intensas lluvias. Urge obras de mejoramiento, pero no hay dinero, dicen, desde el municipio. Desde la Junta Municipal de Lambaré consideran que la obra prioritaria ante los raudales que se han cobrado vidas es el ensanchamiento del puente Lambaré. Apuntan, sin embargo, a que los trabajos sean encarados por el Ministerio de Obras Públicas ante la falta de capacidad técnica y económica desde la comuna. Un grupo de concejales con el señor Intendente hemos ido al Ministerio de Obras Públicas y fuimos recibidos por el viceministro José Pinoza con su comitiva. Concretamente, lo que nosotros necesitamos es que el cauce del arroyo sea primeramente contenido para evitar su erosión lateral, el cual consiste en una construcción de muros de gaviones, también en la base que se trabaje para que no erosione, y que previamente se drague y se socade el arroyo a un nivel tal en el cual la profundidad con la cual el arroyo llega al puente sea capaz de poder que todo el caudal del arroyo pueda. Pero hoy, ¿qué pasa en el puente Luis María Argaña? La Municipalidad de Lambaré al año cuenta con un presupuesto de 80 mil millones de guaraníes. Una obra de esa envergadura como la que se debe realizar en el arroyo Lambaré prácticamente usaría el 100% de ese presupuesto municipal, estima. Y tampoco tenemos nosotros un presupuesto de cuánto costaría esta intervención, porque prácticamente estamos hablando de hacer el puente de nuevo. De parte del Ministerio de Obras Públicas hemos recibido no solamente una apertura, sino un compromiso que el día de mañana martes ya van a estar presentes sus técnicos. Este proyecto que se necesita el día de mañana martes, el Ministerio de Obras Públicas ya va a estar presente. Con sus técnicos, con sus ingenieros, para poder iniciar el análisis y el avance para poder tener un proyecto y allí poder proceder ya a la ejecución. A la par de esta reunión en Obras Públicas, la concejal Graciela González también llegó hasta la Vicepresidencia de la República para pedir apoyo a Pedro Aliana en cuanto a asistencia a los ribereños. A pedir esa asistencia, esa ayuda, socorro. Nadie está preparado para la situación que hoy ocurrió dentro de la ciudad de Lambaré, porque muchas casas quedaron en situaciones de derrumbe, los que están en la costa del arroyo. Tuvimos un caso fatal, pero también tenemos posibles casos dentro de lo que es en la zona, en sus alrededores. La situación de peligro todavía no pasó en Lambaré. Todavía no pasó, estamos recorriendo los barrios. La ciudad de Lambaré ya fue declarada en emergencia vial y ambiental desde el 3 de noviembre pasado.